Te presentamos el aire acondicionado Filco PHS50H16N. Es un equipo split frío-calor y tiene una capacidad de 5000 watts, lo que equivale a unas 4300 frigorías. Contiene filtros lavables que impiden la acumulación de partículas de polvo y cuenta con barrido de aire automático que controla la salida de aire. Tiene timer programable para seleccionar la hora para prender y apagar el equipo e incluso para elegir la temperatura. Incluye función Sleep, que gradúa la temperatura en las horas de sueño, brindando el clima perfecto para el momento de descanso. Es de bajo nivel sonoro, gracias a sus compresores y ventiladores de tecnología avanzada. Posee gas refrigerante ecológico R410A, que ayuda a preservar el medio ambiente. Tiene deficiencia energética clase A.